Running up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y dispara ni uno Mesa trap Pablo escuchaste de rap Ah, 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 yeah Running up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y dispara ni uno Tu novia siempre en desayuno Se jodió fueron mate uno Más de al dormir a mate uno Por quererlo conciate a uno, ah Perra contando los cheques no puedo más Perra quiero más money, dame más más Todos esos perros tontos en este mamá Todos los gallos me enseñaron a pelear Toma enter el check, perra, no me analicé Perra, cook in the back, ey Cook in the back, cook in the back, perra, ah Conoco más de uno, más de dos Tengo una glojo frío, parece que tiene tonka Ni cableo, le entro el movimiento y va mejor Que lo de ayer se me olvidó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las putas quieren de to' Pero solo hay bichos ni un maquillaje yo le compro Siempre engancha loca metiéndome en un lío Pero no me importa porque tu gato simula cro' 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 Runnin' up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y dispara ni uno Tu novia siempre en desayuno Se jodió fueron mate uno Mandé a dormir a mate uno Por querer loco siate a uno Runnin' up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y dispara ni uno Tu novia siempre en desayuno Se jodió fueron mate uno Mandé a dormir a mate uno Por querer loco siate a uno Like Bruno everyday for that bitch Pero sigo fuerte Porque me encanta vivir a la suerte Esa zorra se cree que es muy diferente For that bitch la castigo soy la muerte Toda mi mujer no está enganchada a lo que hay de internet Ah Por un par de cero seguro que lo va a hacer yo ver Ah Todavía una vida de mentiras y me da placer Ah Se quiere ver bien pero eso te lo aprende a mover Ah Runnin' up in your face like Bruno Perra si tomo mate uno Siempre le doy a mate uno Tiranto y dispara ni uno Tu novia siempre en desayuno Se jodió fueron mate uno Mandé a dormir a mate uno Por querer loco siate a uno Me entro y estoy sola si Por querer loco siate a uno Que solo porque me encanta vivir a la suerte Esa zorra se cree que es muy diferente For that bitch la castigo soy la muerte Nunca me encanta vivir a la suerte ¡Suscríbete al canal!